¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y espero estén teniendo un día increíble, un día de verdad bastante, bastante bueno. Hoy vengo a enseñarles algo bastante, bastante bueno y es la evolución de cómo el casco del jefe maestro ha evolucionado. Y es que llevamos 20 años, así como lo escuchan, 20 años de la historia de Halo. Vamos a ver cuál es el primer casco que salió de todos y ver hasta el último casco que se presentó en el último trailer de Halo Infinity este 2019. Entonces estamos hablando de un casco que salió hace 20 años, 1999 hasta 2019. 20 años de historia, cómo han ido cambiando, ha habido bastantes juegos de Halo en esos 20 años y hay bastante, bastante historia, bastante evolución. Y vamos a comparar bastantes cosas porque hay datos curiosos entre estos cascos y cómo ha ido evolucionando a pesar de que en la trama haya evolución o no haya evolución. Entonces antes que nada vamos con el primero de todos. El primer casco del jefe maestro fue lanzado en 1999 y es el que están viendo en pantalla. Este casco salió en la beta de la E3 de Halo. Cuando apenas se estaba hablando de un prototipo de Halo salió una pequeña beta y este era el casco original del jefe maestro. Fue el primer casco que existió de todos. Después de haber sacado la beta muchos dijeron está horrible, está bonito, me gusta, no me gusta. Y fueron trabajando en ello un poco. Todavía no les terminaba de encantar. Para ese entonces las gráficas no eran lo mejor que se podía esperar. Pero de esto avanzamos a esto. Este fue el casco original con el que fue presentado el jefe maestro dentro del primer juego que se llamó Halo Combat Evolved. Esta fue la primera versión de todas las que hemos tenido a lo largo de la historia. Y con esto se hizo el inicio de un juego tan icónico con una armadura tan, tan, tan icónica. Pero estuvo así durante un buen rato. Recordemos que Halo salió hace muchos, muchos, muchos años. Para ser precisos, 2001. En el 2001 fue que salió este casco y con eso teníamos la primera parte de Halo. Más adelante las cosas fueron cambiando y tomando un rumbo completamente distinto. Pasan los años y llega la entrada de Halo 2, 2004. Dentro de la historia el jefe maestro sufre unos cambios. Y dentro de esos cambios viene un cambio radical de look. Hay un cambio de armadura y con ello un cambio de casco. Este es el casco que conocemos de Halo 2 y Halo 3. Ya se ve completamente distinto. Se ve más compacto, más amigable. Yo creo que fue el casco más aceptado por toda la comunidad. Quiero aclarar que en este punto el casco del jefe maestro los diseños los había hecho Bungie. Para los que son los Bungie Levers o fans de Bungie que les cagó 343. Bueno, hasta este punto estos eran los cascos que había generado Bungie para esto. Bueno, hablando del jefe maestro. Pero veamos, vamos a poner uno a uno los cascos de Halo Combat Ball y Halo 2 y 3 para ver las diferencias. Aquí ya podemos ver algunas diferencias en cuanto a estética. Se respeta el principio de que es un casco verde con un visor amarillo. Tener como una visera por así decirlo y tener dos luces de cada lado. Si podemos apreciar un poco el casco se fue haciendo como si fuera ese tipo de motocross e ir evolucionando al pasar del tiempo. Se ve más bonito, podemos ver más detalles dentro del visor. No solo era amarillo y listo sino que también tenía figura. La forma en la que está hecho la parte de arriba también cambia. Y hay cosas que nos han hecho bastante, bastante amar este casco. Es uno de los cascos más emblemáticos dentro de toda la historia del gaming y por eso es que lo queremos tanto. Ahora avancemos un poco. A la mitad de Halo 2 y Halo 3 había un poco de lore con todos los personajes que estaban al respecto. De cómo es que la historia ha evolucionado y todo eso. Cuando sale Halo 3 unos cuantos meses más tarde o unos cuantos años más tarde sale el famoso juego Halo Wars. Y nos presentan a unos Spartans. Estos Spartans tenían una similitud con el jefe maestro y tenían un casco muy particular. Es el casco que estamos viendo en pantalla. Como podemos ver tiene los detalles principales. Es un casco verde que tiene un visor que tiene también como la parte de arriba de donde está el visor respetando las luces. Todo muy, 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 muy parecido. Estos Spartans llevaban estas armaduras y lo relacionaban mucho con el jefe maestro. Pero realmente no era el jefe maestro. Este juego se coloca antes de Halo Combat Evolved realmente dentro de la línea del tiempo. Pero veanlo. Vamos a hacer una comparación con este casco con el del jefe maestro para ver exactamente las diferencias. Teniéndolos uno a uno ya pegados podemos ver que un casco es un poco más redondo que el otro. Y el otro tiene como una forma más cuadrada. De la parte del mentón de la barbilla podemos ver que es igual un poco más cuadrado el del jefe maestro. Y tiene unos tubos salidos. Mientras que los Spartans de Halo Wars venía como que cubierto esa parte dentro del casco. A mi en lo personal me gusta más el casco de Halo 3 que tenía el jefe maestro para ese entonces. Me gustaría mucho que dejan aquí en los comentarios cuál de todos los cascos que vamos a mostrar en este video es su favorito. Pero bueno, sigamos en la línea del tiempo. Después de todo lo que habíamos transcurrido en la historia. Después de Halo 3 recordamos que existe el cambio de dominio. Y ahora empieza 343 hacia los cascos. Y antes de que 343 inicie y tome el control con Halo 4. Nos presentan una serie muy famosa que se llama Halo Forward Into Dawn. En esa serie hay una presencia del jefe maestro. Y es el casco que estamos viendo en pantalla. Esta aparición del jefe maestro dentro de esta serie era para crear un lazo entre el personaje Thomas Lasky. Que era el piloto dueño por así decirlo o el jefe de la Infinity. Y el jefe maestro. En esa presencia podemos ver que el jefe maestro tiene un casco un poco distinto a lo que se venía presentando en Halo 2 y 3. Pero por los trailers que ya habían presentado. Ya sabíamos que 343 había hecho de las suyas y había cambiado la armadura. Dentro de la historia de todo esto de Halo. No hay un momento en el que a nosotros los fans se nos presente un cambio de armadura. El cual es un poco raro. Pero bueno, aquí les pongo cual fue la armadura que vino después de todo esto. Aquí está la mítica armadura del jefe maestro que los rellenan representando desde Halo 4 y Halo 5. Usan la misma combinación que utilizó Bungie dejando el casco para dos entregas del juego. Ya tenemos una armadura muy distintiva de 343. La cual es un poco más redonda. Tiene un poco más en la parte de arriba de casco. Un visor, un pequeño más pequeño. Pero respetando como siempre lo emblemático del jefe maestro. Que es el visor, tener el casco verde, las luces y todo como lo conocemos actualmente. Pero bueno, para esto vamos a hacer una comparación. Desde como lo entregaron en 4-1-2-Down y como lo recibimos en Halo 4. Aquí podemos ver uno a uno como es que son los cascos. Si prestamos atención en 4-1-2-Down se respeta todavía la regla que tenía Bungie dentro de que pareciera un casco de motocross. Todavía era un poco más cuadrado y todavía era un poco más robusto. Lo que hizo 343 es hacerlo un poco menos robusto pero más redondo. Si prestamos atención en la parte de arriba es mucho más redonda a lo que teníamos anteriormente. El visor sigue siendo un poco parecido pero hay cambios. Si se pueden ver la forma que tienen dentro del visor, la figura es distinta. Igual la parte donde iría la nariz cambia. Donde empieza la nariz y empieza la boca es distinta. O sea, si hay un cambio completamente en esto. Pero ahora vamos a poner a comparar como empezó. Halo Compatible, Halo 2 y 3 y Halo 4 y 5 para tener un parámetro de cómo es que todo esto ha ido cambiando. Bueno, en pantalla ya tenemos los tres cascos que han estado en el jefe maestro en juego. Los que hemos visto, los que hemos vivido y los que hemos tenido. Podemos ver que hay una evolución bastante grande. Y es que el primero se ve como un boceto de lo que se quería hacer como un superhéroe, un superícono de los juegos. En el segundo se ve algo ya terminado dentro de lo que ellos querían hacer. O sea, darle vida y darle una esencia de bien hecho y afinidad dentro de lo que era el primer casco. Y para lo que tenemos en Halo 4 y Halo 5 vemos un estilo completamente distinto. Respetando como siempre la idea principal del personaje pero viendo un poco de su evolución. Ya podemos ver como poco a poco de ser primero muy tosco a que lo fueran haciendo más cuadrado y después lo fueran haciendo más redondo. Cada uno teniendo un poco de sus aditamentos, teniendo sus detalles, viendo como la cosa ha ido cambiando. Pero bueno, seguimos teniendo un estilo el cual ha sido muy característico del jefe maestro. Si hay diferencias en lo personal yo me quedo con el estilo de Halo 2 y Halo 3. Pero bastante bien, todos son buenos, todos son bellos. Ahora, después de esto, en la línea del tiempo viene una novela muy importante. Esta se llama Halo Silent Storm. En la cual el protagonista es el jefe maestro y viene dibujado de una manera distinta. Viene con una armadura, un casco que es único. Este lo podemos ver en pantalla. Tiene un visor un poquito más como agresivo, viendo más hacia abajo. Haciendo como una idea de una combinación entre la armadura de Halo 2, Halo 3 con la de Halo Wars. Haciendo una fusión única. Realmente se ve más agresivo la manera en la que está hecho y se ve muy muy característico. Ahora amigos, viene una última armadura. La cual es una que hemos estado viendo en unos cuantos trailers. Y es la armadura de Halo Infinite. Esta armadura tiene muchas, muchas peculiaridades. Y es que, miren, existen tres modelos de la armadura de Halo Infinite. Tres modelos. Bueno, estos son los modelos que existen de Halo Infinite. Les voy a poner en contexto. El primero que podemos ver fue el primero que fue presentado de todos. La primera vez que salió el casco del jefe maestro en Halo Infinite fue este. Después tenemos que Halo Infinite en la beta del 2018. Bueno, no beta. En el trailer del 2018 el casco fue presentado de esta manera. Y en la E3 del 2019 el casco fue presentado de esta nueva manera. Entonces tenemos tres diseños completamente distintos. Si pueden ver, el primero parece mucho un boceto de lo que vendría siendo la evolución de los siguientes dos cascos. El primer hito se puede ver que tiene todavía menos detalles en la parte de arriba, tanto en la parte de abajo, pero respeta las reglas de lo que es el casco del jefe maestro. Teniendo un diseño muy parecido al casco de Halo 2. Después en el 2018 ya vemos un casco mucho más trabajado, con más detalles, más personalización, o sea, mejor, mejor trabajado. Y todavía en el 2019 hicieron un refresh al casco, dándole un poco más de detalles a ciertas partes del casco. Podemos ver que es un poco más cuadrado, las líneas que tiene el casco son un poco distintas. La manera en la que están los artículos del casco lucen un poco distintos. De estos tres, yo creo que el que fue presentado en el 2019 es el mejor de todos. Todos son muy parecidos realmente, todos se ven estéticamente bien, pero hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Y es hacer una comparación de la última versión que salió del casco de Halo Infinite en el 2019 con el casco de Halo 2 y Halo 3. Aquí ya tenemos uno a uno, el casco icónico del jefe maestro dentro de Halo 2 y Halo 3 y el casco de Halo Infinite la vez que lo presentaron en la E3 del 2019. Para mí, como yo lo veo, es que tienen una similitud muy, muy increíble y se ve que es la evolución del casco que debió de haber tenido el jefe maestro. En lo personal, lo amé, me encantó como lo están dejando, pero yo creo que este casco debió de haber empezado Halo 4 y Halo 5 con este casco, porque realmente tiene mucha similitud, se ve bastante bien y se ve que simplemente agarraron y perfeccionaron los detalles que le faltaban de perfeccionar al casco de Halo 2. Lo agarraron, lo embellecieron y dijeron, este es el casco con el que vamos a hacer la siguiente entrega de Halo. Para mí, perfecto, 10 estrellas, 5 casquitos, 3, 4, 3, te lo está rifando. Y esos amigos han sido todos los cascos que han existido del jefe maestro o de los Spartans, dentro de este caso, en el rubro de que se parezcan al jefe maestro, a lo largo de 20 años de historia. Sé que es mucha historia y sé que todo esto aún no acaba. Probablemente haya muchas versiones más de este casco. Pero, a mi parecer, yo creo que están haciendo un excelente trabajo. Me encantaría saber a ustedes cuál es el casco que más les gustó. Amigos, les pienso dejar el video por acá. Espero les haya gustado. Ya saben que se pueden suscribir, compartirlo con sus amigos, dejar un buen like y no se olviden comentar cuál es su casco favorito. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chau.